¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones TV, el programa que informa los acontecimientos más relevantes de la semana del Colegio de los Leones de Quilpue y su club deportivo. El día de hoy veremos la realización del Día del Juego que vivieron los leoncitos, estudiantes de educación parvularia del Colegio de los Leones. También podrán conocer las impresiones de los jugadores e hinchas de los Leones tras la clasificación del equipo en las semifinales de la Liga Nacional, tras apretados e infartantes enfrentamientos ante Español Dosorno en la fase de playoff. Y, por supuesto, no se puede perder una nueva entrevista de Leones en Red a cargo de Juan José Saavedra. Pero antes de empezar, vamos con un espacio publicitario. Colegio Los Leones de Quilpue. 15 años formando niñas, niños y jóvenes, desde medio mayor a cuarto medio. Docentes de excelencia, Los Leones, sinónimo de un gran valor en el aspecto académico. Una moderna infraestructura para incentivar las áreas artísticas y deportivas. Nuestro lema, pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso 2023 en www.colegiolosleones.cl En Z Sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z Sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.zsports.cl Este viernes 26 de mayo, los niños y niñas de Educación Parvularia de Colegio Los Leones celebraron el Día del Juego, también conocido como León Zania, instancia que se realiza desde 2022 y ofrece estaciones de distintas ocupaciones y lugares de trabajo con el fin de que los leoncitos se desenvuelvan a través del juego en estos oficios, desarrollando por supuesto su creatividad y habilidades comunicativas. Los invitamos a ver un resumen de esta actividad. Hola, buenos días. Bueno, hoy día en los leoncitos estamos celebrando el Día del Juego, que lo denominamos en esta oportunidad León Zania, y tiene que ver con la creación de un espacio, ¿cierto? Son cuatro salas, son cuatro estaciones en las que se rotan los niños cada 20 minutos. Una corresponde a un restaurante en la que ellos asumen los distintos roles del restaurante y la sala está ambientada como un restaurante. La otra es la peluquería en la que tiene las mismas condiciones, ¿cierto? Está ambientada como una peluquería y ellos asumen los distintos roles de una peluquería mediante el juego. La otra es un supermercado y el hospital. Entonces ellos durante 20 minutos como curso van rotando por cada una de esas estaciones. Ahora, la importancia de celebrar este día tiene que ver con reconocer que el juego es la principal estrategia de aprendizaje en los niños, dado que corresponde cierta una motivación especial, en la forma en que ellos ponen en juego todas sus habilidades, todos sus aprendizajes previos, en las que pueden, en relación con otros y mediante la motivación que produce el juego, aprender de una mejor manera. Por lo tanto, esa es la razón. Ahora, se releva un día durante el año, pero es la principal estrategia en la que ellos aprenden durante todo el año. Durante todos los aprendizajes nosotros los practicamos en base al juego. Pedrito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Dándole vacunar. Sí. ¿Qué? Sí, sí, estoy enfermo. Sí, sí, estoy enfermo. Sí, por qué estoy enfermo. Sí, 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 estoy enfermo. Ya, toma. Hola, ¿qué estás haciendo? Peinando. ¿A quién estás peinando hoy día? A mi tía Javi. Cuéntanos, ¿te ha gustado jugar a ser peluquera? Sí. Es de ir a pintarte el pelo. ¿Me quieres teñir el pelo? ¿De qué color? El oso. Listo. La de supermercado. A mí me gusta más la de doctor, la de la tía Andrea. Es que a mí me gustó más con pie. Hospital. ¿Y a qué jugaste en el hospital? ¿Qué es lo que hiciste ahí? Hice mucho. Estaba ayudando a los pacientes. Matías, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿De qué estás trabajando? ¿Qué haces acá en el supermercado? Guardarme la plata. Me gustó mucho. Me gustó mucho, tía, del juego. Buenas. Qué lindo ver como los más pequeños del Colegio Los Leones vivieron esta entretenida jornada, jugando a la peluquería, el restaurante, todo lo que implica ir a un supermercado, además de la completa estación del hospital, en donde se desenvolvieron como recepcionistas, dentistas, médicos y pacientes. Cambiando de tema, este sábado 27 de mayo, Club Deportivo Colegio Los Leones disputó el quinto juego contra Español de Osorno por los cuartos de final de la Liga Mundos Baisecina Yanquihue. En un apretado juego, que culminó con la victoria de Los Leones 78-67, los felinos lograron clasificar a la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol. Los invitamos a ver las impresiones de jugadores e hinchas tras el último juego en el Cubil Kilpueno. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya, fue muy emocionante porque estuvieron así como bien peleados los partidos y me gustaría dejarlo invitado a todos que vinieran porque igual se siente bacán que apoyen al equipo porque igual ellos sienten ese apoyo. Súper bien, le pusieron garra, aunque llegaron al quinto partido pero lo dieron todo. Ahora prepararse para lo que se viene, pasamos página, pero nada, feliz porque es un triunfo, así que eso. Primero feliz, contento por haber logrado el objetivo que era meterlo en semifinales. Contento por plasmar un buen partido, un buen espectáculo para la gente y feliz de la cantidad de gente que nos vino a ver, así que agradecido y lo esperamos en semifinales. Bueno el partido, vi el final porque estábamos dirigiendo en Viña donde jugaban los U19 que ganaron y emocionante, había que estar acá para un cierre de final. Las finales son así, son enredadas a lo último y el que se equivoca menos gana, pero muy buen partido. Bueno, la verdad es que se nos hizo difícil la serie, la verdad no pensábamos que se iba a alargar tanto un quinto partido, así que nada, feliz con el equipo porque nos preparamos. Bueno, hubieron varios cambios muy encima, entonces lo bueno es que encajamos bien. Jaycee, el nuevo extranjero, encajó muy bien en el grupo, así que nada, feliz y contento con la victoria. Así que vamos con todo a ver estas semifinales, qué hacer o se debe a un cut. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por haber pasado las semifinales, hemos trabajado muy duro, fue una serie dura, la cual nos llevó a un quinto partido, así que de cara a las semifinales lo mejor posible. Vamos a entrenar duro así como venimos entrenando y nada, estamos donde queríamos estar y estamos para más. Así que estamos muy contentos. Así que muchas gracias a toda la familia Felina que nos vino a alentar hoy. Se sintió mucho el cariño de toda la gente, así que ¡vamos Leones! Felicitamos a todo el equipo Club Deportivo Colegio Los Leones por la pasión y esfuerzo vista en la cancha tras los últimos juegos que disputaron frente a Osorno. Aprovechamos de reiterar la importancia de que ustedes, Comunidad Felina, apoyen a Los Leones en los siguientes enfrentamientos en el Cubil para lograr un lugar en la final de la Liga. Y como muchos de ustedes deben estar esperando, como todas las semanas, Juan José Saavedra nos trae una nueva entrevista realizada a un integrante del Club Deportivo Colegio Los Leones. En este capítulo los invito a ver una conversación con Pia Román, estudiante de octavo básico de Colegio Los Leones y que con prometedores 14 años, actualmente participa en la Liga Nacional Femenina junto al equipo femenino adulto de Club Deportivo Colegio Los Leones. Hola Pia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día de Leones en Red. Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación. Se viene una nueva temporada, más que se viene, ya empezó, vamos ya tres partidos jugados, de una Liga Nacional Femenina. ¿Cómo ves al equipo para, cómo lo has visto en estos tres partidos y cómo lo ves para seguir enfrentando el desafío de la Liga? Bien, veo al equipo muy motivado, con ganas de ganar, de ser campeona, de levantar la copa entre todas y eso me motiva todos los días a seguir en el equipo y no irme o solamente dejar de jugar. Después de varios entrenamientos, ya llevan varias semanas entrenando juntas, ¿cómo ves al equipo y cómo se han ido desarrollando las mecánicas de Camarín? Bien, es como que ahora todas estamos más unidas, o sea, sabemos cómo, por ejemplo, nos equivocamos en la jugada, sabemos cómo arreglarla, es como muy natural no sale el juego ahora, es como lo mecanizamos muy bien, ya estamos todos de acuerdo en hacerlo, no es complicado entrenar ni jugar con ellas ya. ¿Qué significa para ti una jugadora tan joven que sigue estudiando en el colegio tener la oportunidad de jugar en una Liga Nacional y no solo jugarla, sino que además tener minutos dentro del partido y minutos que sí son importantes y que sí son trascendentes en el resultado del juego? O sea, de mi parte, estoy orgullosa de mí misma por lo que he logrado y también estoy feliz de que el club me dé la oportunidad de estar de nuevo en una Liga Nacional con jugadoras de nivel como lo son Martín Orellana, Ladí, La Laia, y jugar también, obviamente. Los minutos que me dan también, estoy muy contenta por eso. ¿Cómo enfrentas los momentos donde te toca enfrentar, donde te toca atacar, donde te toca defender quizás jugadoras más experimentadas, con más edad, que llevan más años de experiencia dentro del deporte? Con Esportiva ya pasó, tuve que defender a Paula Carrasco y en verdad es solamente pensar que es una jugadora más y seguir haciendo lo que uno hace normalmente, defender, defender con garra y pensar que es una jugadora más y no tiene nada más, jugadora no más. El jueves pasado jugamos contra gimnástico acá, de local, y perdimos 88-80 en un partido en que al menos a mí, personalmente, me quedó la sensación de que pudimos haber hecho algo más. Me refiero con esto a que no fue un partido que en ningún momento se nos arrancara, sino que teníamos chances reales de ganarlo. ¿Cuáles crees tú que fueron las claves para terminar perdiendo este partido y qué es lo que hubiéramos podido hacer distinto para llevárnoslo? Distinto, pudo haber sido estar más concentrada, o sea, estaba muy desconcentrada en la defensa y gimnástico se dio cuenta de eso, entonces ocupó eso como fortaleza para ganarnos y también dubló, se destapó con los triples porque tampoco la defendíamos, no subimos a defender muy bien los uno contra uno, la ayuda no la hacíamos, entonces yo cacho que eso fue lo fundamental para que gimnástico nos ganara y nuestro error, que ahora estamos entrenando para mejorar eso y que contra ninguno nos pase. ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas del equipo para los partidos que se vienen? El compañerismo. Ya llevamos varios tiempos entrenando juntas, ya sabemos cómo movernos, cómo jugar cuando una penetra, cuando da un pase, cuando tira, ya sabemos qué hacer, entonces yo creo que eso es... eso es. Bueno, y para terminar, ¿qué pueden esperar los hinchas felinos de Pia Román esta temporada? Mis hinchas, o sea, mis fans. ¡Ay, tengo fans! No sé, yo creo que seguir viéndome en Liga Nacional y estar en la selección chilena, que estoy en el proceso ahora nuevamente, eso creo yo. Bueno Pia, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el programa. De nada, Juanjo. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación entre Juan José y Pia. Recuerden que a través de las redes sociales del club, arroba cdclosleones, cada viernes en Leones en Red, programa a cargo de Juan José Saavedra, podrán conocer una nueva entrevista a algún miembro del club, además de conocer sus impresiones tras los últimos juegos que han disputado los jugadores y jugadoras por la Liga Nacional. Antes de cerrar, aprovechamos de invitarlos a seguir las redes sociales y el canal de YouTube del Colegio Los Leones, en donde ya se encuentran disponibles los nuevos episodios de El Otro Dogma, programa hecho por estudiantes del taller que lleva el mismo nombre. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Leones TV. Gracias.